Una llamada puede salvarme Una mirada un poco más Y en el instante en que te vi Sentí vivir Y así como te vi partir Morir Mi vida dejaste la casa Mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama Dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la casa Mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama Dejaste mi cuerpo con ganas de amar Dejaste mi cuerpo con ganas de amar Por ti Por ti Por ti Y ahora Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi alma Mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama Dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama Dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida rompiste mi cuerpo con ganas de amar Una mirada, un poco más Y en el instante en que te vi, sentí vivir Y así como te vi partir, morí Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Te va a dormir, dejes de morir, morir de amor, de ti Te va a dormir, dejes de morir, morir de amor, de ti Por ti Y ahora Una llamada Puedes salvarme Una mirada, un poco más Y en el instante en que te vi, sentí vivir Y así como te vi partir, morí Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar